¿Qué pasará en México? ¿Cuál será la nueva normalidad en el sector turístico en México? Le agradezco al secretario de Turismo, Miguel Torruco, que nos acompañe. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, Daxio. Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente. Secretario, pues bueno, estamos viendo ya cómo muchos países regresan a la nueva normalidad. Usted apareció hace algunos días en la conferencia de las 7 de la noche, dando información. De entrada, confirmando algo que representa ingresos importantes y seguridad para el sector turismo, que son los fines de semana largos, secretario, que parece que están de vuelta. Después de que el presidente había dicho, no los quiero porque necesitamos revibrar la memoria histórica, finalmente usted logró convencer al presidente. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto saludarlos y decirles que el motivo fundamental de esa reunión con el secretario Hugo López-Gatell fue dar a conocer el tercer protocolo, en este caso, delineamiento de apertura paulatina del sector turismo. Anteriormente habíamos trabajado de la mano para hacer el primer protocolo, lanzado el 2 de abril, que se trató de los turistas varados, porque cuando salieron las líneas aéreas que decidieron cancelar los vuelos, llegaron turistas varados y había que hacer un protocolo especial para atenderlos. El segundo protocolo fue el 23 de abril, la atención a centros de hospedaje y restaurantes, en lo que es el concepto de preapertura, fumigación y una serie de aspectos. Sin embargo, el día 12 de mayo, un grupo de trabajo se formó a instancia de la reunión que tuvo la secretaria de Gobernación con otros cinco colegas de gabinete, en donde se presentó a través de la secretaria de Economía el protocolo de semáforo para, en coordinación con la Secretaría de Salud, para las áreas de minería y de armadoras de autos. Sin embargo, faltaba el de turismo, se hizo el grupo en donde invitamos a 10 gobernadores, 10 secretarios de turismo de esos 10 estados que representan el 85% del turismo emisivo para México, y entonces ahí ya habían consultado a todo el sector previo a esa reunión para que el protocolo saliera muy de la mano, acorde a los lineamientos de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Mundial de Turismo y en especial también de los protocolos de Estados Unidos, que son nuestros principales clientes turísticos en un 67%. Muy bien. Entonces, de esa forma, pues ya nos presentamos, lanzamos este protocolo, que tiene 130 cuartillas, pero nos fuimos muy a fondo, habla de balnearios, de partes temáticos. No, por la diversidad de turismo, secretario, que hay en México, ¿no? No, es único. Así es, participó el subsecretario también de Comunicaciones, está Líneas Aéreas, Aeropuertos, hasta Migración y una serie de cadenas que da un documento de 130 cuartillas y que, pues ya está plenamente consensuado con el sector privado. Muy bien. De esa forma, ahí mismo aproveché para dar a conocer que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me autorizó a comunicar que también continuarían estos puentes largos. Por una sencilla razón, nada más voy a ser concreto en lo que representan tres fines de semana. Nada más es 5 de febrero, es la Constitución, 21 de marzo el París de Juárez y el 20 de noviembre la Revolución. La ocupación hotelera en esos puentes se incrementa de 7 a 10 puntos adicionales. Órale. Mueven 5 millones de turistas adicionales, es decir, 97% son nacionales y también hay importancia de un 3% extranjero. Dos millones de mexicanos se hospedan en hoteles y visitan los 121 pueblos mágicos y benefician a la economía. No, 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 es una derrama impresionante, secretario. Así es, la derrama es de 38 mil 400 millones de pesos. Son cifras contundentes. ¿38 mil por estos tres fines de semana largos en un año o por cada fin de semana largo? No, por cada año, por cada año. Por cada año, por cada año. Ok, ahora déjeme preguntarle, secretario, dada esta contingencia, dado este golpe internacional que se ha dado al sector turismo, usted, los sectores con los que tiene contacto, ¿ya tienen dimensionado el tamaño de socavón económico que representó el coronavirus para el turismo mexicano? Bueno, antes de contar eso, quiero aclarar que ahora le toca a mi colega Esteban Moctezuma programar ya estos fines de semana con el calendario escolar. Ok. Él lo publicará en su momento, para que él lo diga. Ahora, el tamaño lo podemos medir. Acabamos de sacar un documento a partir de, nada más, por ejemplo, 12 estados, perdón, 12 plazas turísticas. Villahermosa, los 12 destinos, estamos hablando del 16 de marzo, empieza a entrarse y hoy en día los más afectados, por ejemplo, Villahermosa manifestó un 10% de ocupación, 9-7 Aguascalientes, Osla Gutiérrez 3.6, Puebla 3.5, Querétaro 2 y luego viene, por ejemplo, lugares turísticos como Puerto Vallarta, San Cristóbal de Las Casas, Los Cabos, Ciudad de México y Cancún prácticamente conserva actividad. Es decir, pensamos que en materia internacional, pues Estados Unidos anunció que abrirá sus restricciones el 21 de junio. Entonces, pues no podemos hablar de reactivar ese mercado antes de ese día que se permita por parte de Estados Unidos. Lo primero es la salud, es una emergencia social, es algo inédito y en materia turística, pues el daño ha sido la época más difícil después de la Segunda Guerra Mundial. Me tocó a mí ser el secretario y lo vamos a sacar adelante. Vamos a empezar a lanzar una muy importante campaña digital. ¿Por qué digital? En la plataforma Visit México es visitada por más de 6 millones y sobre todo el 50... Antes, porque ahora hay que hablar antes y después de la pandemia, hay que usar hasta nuevos conceptos y además el perfil del turista se ha modificado. Antes de la pandemia, el 58% de las compras se consolidaban a través de plataformas y redes sociales. Ahora, con el confinamiento es lógico entender que muchos entraron y aprendieron a navegar y empezaron a meterse a lugares turísticos, así lo marcan en la plataforma socializada. Y es una manera de ingresos y como decía usted en la conferencia, pues también es una manera de consumir a lo mejor artesanías o de ayudar a estas modalidades del sector turístico. Secretario, por cuestión de tiempo, ¿cuándo empezaría esto que usted había anunciado en esta conferencia de las 7 de la noche para pedir el apoyo del pueblo mexicano al sector turístico? Bueno, pues va a ser paulatino en la semana, ya después de este protocolo, el subsecretario de Salud va a ir asociando los polos de desarrollo turístico por regiones y por semáforos. Va a ir a reactivando. Reactivando. Yo creo que ya se reactivará para la segunda semana de junio, julio, y ya empecemos ya con mayor asociando. Y los invito a viajar por México. ¿Cuándo se pueda? A Cotestanías Mexicales. Tiene el Tianguis Turístico Digital para septiembre, el Tianguis Turístico Noviembre Pueblos Mágicos para detonar el turismo interno. Ya no me da tiempo, pero a lo mejor un comentario. Hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, con Avianca, esta aerolínea que finalmente se declara en quiebra. ¿Usted ve este escenario con las aerolíneas mexicanas en nuestro país? ¿Las ve en un escenario de quiebra? En la conectividad es estratégica. He hablado con algunos propietarios de mí. Por ejemplo, Viva Aerobús, Roberto Alcántara, es un hombre comprometido con México, es solidario y firme para seguir trabajando. Interjeta hará la sorpresa. Aeroméxico también seguirá siendo la aerolínea bandera. Polaris también estará. ¿Las ve fortalecidas entonces? No, hay una pérdida de 6.400 millones de dólares a nivel canaero, así lo ha anunciado, de las aerolíneas internacionales. Entonces, poco a poco se deberán de ir reactivando conforme lo demanda el mercado. ¿No habrá rescate del gobierno mexicano? Bueno, eso ya depende del presidente de la República. Muy bien. Le agradezco mucho, secretario. Un abrazo. Para servirle igualmente. Gracias.